Bueno, esta es la segunda presentación. Igual te menciono, como vamos a mencionar algunos fármacos, no tengo ningún conflicto de intereses. Vamos a hacer este contenido. En general es un resumen de la guía 2020 de la epidemia de la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos. Tenemos que hacer primero el objetivo de aprendizaje, la biografía. Nuevamente, igual la importancia del diagnóstico y el manejo de la epidemia. Reconocer algunas causas secundarias de la epidemia, porque igualmente, como lo de la hipertensión, si yo no descubro que el colesterol o el triglicerio está elevado, aunque vamos a enfocarnos mucho más al LDL, están elevados porque el paciente tiene diabetes descompensada. Yo le puedo dar a torvastatina de 160 mg si el paciente no va a controlarse. Nuevamente, acá vamos a evaluar el riesgo cardiovascular también, dando la calculadora de riesgo. Vamos a definir metas de acuerdo a las categorías de riesgo cardiovascular. Vamos a mencionar solo algunas palabras sobre algunos estilos de vida saludables. Vamos a enfatizar un algoritmo que tiene esta guía en cuanto a las metas por LDL. Al final, vamos a aplicar estos conceptos en un caso clínico y, al final, unas conclusiones igualmente. Esta es la guía, igual se la vamos a compartir al final. Manejo de la epidemia en la Asociación Americana, o acá de Endocrinólogos Clínicos, publicada en octubre del 2020. Los objetivos es, como les dije, resumir esta guía, reevaluar, porque van a recordar el caso clínico que presentamos la vez pasada, que ahora la vamos a aplicar de acuerdo. Pero sí vamos a aplicar los conceptos que vamos a mencionar acá. Y bueno, si tienen alguna pregunta o algún caso, bienvenida también. Bien. Esto está mencionado en la guía, principalmente, el aumento de colesterol, principalmente LDL y triglicéridos, tienen riesgo de eventos cardiovasculares. Ya lo mencionamos en la presentación anterior, y yo también se lo digo a los pacientes. Usted debe tratarse el colesterol porque tiene las mismas complicaciones de la hipertensión arterial. Igual puede morirse también por eso. Pero muchos pacientes no saben para qué se tratan ni el colesterol, ni los triglicéridos, para qué toman antortestatina. Y por eso la abandonan. Sin embargo, pocos o menos gente abandona el tratamiento para la hipertensión. Hay factores de riesgo para la epidemia. Ojo, esto no significa que todos son altos riesgos, ¿no? Algunos factores son obesidad. Algunos se mencionan. Y su diservencia crónica y diabetes. Y estas enfermedades están aumentando en prevalencia. Para esa guía, antes del 2020, casi el 50% de adultos en Estados Unidos tenían obesidad. Y no había diferencias ni en jóvenes ni en adultos mayores. Que generalmente antes, ¿no? En el siglo XX se veía que la obesidad era más en la adultez, ¿no? A partir de los 50, 60 años. Los estados lipidémicos en la guía mencionan varios, ¿no? Cinco o seis. Pero los principales son estos tres, ¿no? La elevación del EDL principalmente. Pero también mencionan como una enfermedad lipidémica, ¿no? A la elevación del colesterol no HDL. ¿Y qué significa, no? Que son todos los colesteroles quitando el HDL, que es el colesterol bueno, por decirlo así. Los triglicéridos elevados también. Y la lipidémica mixta, ¿no? La lipidémica mixta es encontrar pacientes con LDL alto y triglicéridos elevados, ¿no? Que también es frecuente. En Estados Unidos sí lo han medido. Casi el 40% tiene un colesterol no de 200. 30% un LDL en más de 130. Y 26% de triglicéridos en más de 150. ¿Y en el Perú qué pasa? Esto también son estadísticas del INEI del 2020. En la población, perdón, en general, más de 15 años a más, el 25% son obesos. Pero esta prevalencia es mayor en la década de los 50. 35%. Otra estadística importante es que más del 40% tienen el riesgo cardiovascular muy alto. Ojo, no dice alto, dice muy alto. Y esto es más en mujeres y es más en personas de 60 años a más. Nuevamente, todo esto conlleva a enfermedades cardiovasculares. Este es un estudio interesante en la cual comparan escolares, universitarios y madres de cuatro regiones del Perú. Miren, en el año, ¿no? Fue hecho en el 2011 y publicado en el 2014. Y la población es importante, ¿no? 200, casi 300, 400, 400, más de 1.000 personas evaluadas. De edad en los escolares, 15 años en promedio. En universitarios, 20 años. En madres, 46 años. Y si bien, miren el peso, no es mucho, 51, 56, 64, 65. Miren el índice de masa corporal, es más de 20 en todos. 28 en promedio en las madres, ¿no? Que son 46 años en promedio. Pero la circunferencia abdominal es elevada, más de 90 en las madres adultas. Menos de 80 en universitarios, menos de 76 en escolares. Pero lo interesante es esto. Ellos midieron, o los autores midieron, colesterol elevado más de 200. Ya había en escolares un 5% de colesterol elevado, más de 200, que iba subiendo en universitarios a 11%. Y miren, más del 50% de madres de 46 años en promedio, ya tenían colesterol más de 200. El EDL también estaba elevado, 3%, 8% y 40% casi. Y miren la prevalencia, o la frecuencia de obesidad. Esa es obesidad abdominal, más del 90%. O sea, la circunferencia abdominal, como vieron acá, más de 90 centímetros. Y sobrepeso obesidad, juntando los dos, más del 70%. Es una prevalencia, una frecuencia muy elevada para adultos, menos de 50 años. Pero miren en universitarios, ya había obesidad abdominal 35% y en escolares, casi 15%, 11% de sobrepeso obesidad. Estamos hablando de hace más de 10 años. Ahora debe ser peor, con una pandemia, con una confinación, un sedentarismo mayor. Y eso conlleva no solamente falta ejercicio, sino sobre todo a ingesta de comida en mayores cantidades. Esto debe ser mucho mayor todavía. Estamos hablando de una prevalencia mayor, inclusive. 50% de colesterol elevado, 39% de triglicéridos elevados en adultos. Pero la helipemia no solamente tiene que ver con obesidad, no solamente tiene que ver con sobrepeso. Y esto, perdón, no solamente tiene que ver con falta de ejercicio. Tiene que ver con ingesta elevada, no solamente de grasas. Pues no todas las grasas son malas, son las grasas malas, son las saturadas. Pero lo que sí es malo es el azúcar y el azúcar y los carbohidratos. Ese fue el engaño, ¿no? De los 70, ¿no? Dijeron, satanizaron la grasa. Y la grasa puede dar un sabor a las comidas para que la gente compre, la gente ingiera eso, ¿no? Entonces, si yo las empresas o los que fabrican la comida para vender, le quitan la grasa a los alimentos que venden, la gente no le va a gustar el sabor a esa comida. Entonces, ¿qué hicieron? Lo reemplazaron por azúcar, lo reemplazaron por carbohidratos. Y lo reemplazaron por el azúcar, no solamente en nombre de azúcar, sino con muchos sinónimos para que la gente no se asuste. Y ya pudieron vender lo que no vendían, o dejaron de vender por quitarle la grasa a los alimentos, ¿no? Y eso ha traído consecuencias, diría yo, peores. ¿Qué otras condiciones puede hacer que el colesterol se eleve o los triglicéridos se eleven? Ya lo mencionamos, la obesidad, sobrepeso, el síndrome metabólico per se, la prediabetes, la diabetes descontrolada también, y el hipotiroidismo, que son enfermedades prevalentes. Son enfermedades que están aumentando en frecuencia en la última década. También se puede elevar transitoriamente en el embarazo, aunque muchas mujeres también suben de peso en el embarazo. Muy aparte del peso por tener el bebé, muy aparte del líquido amiótico y todos los tejidos que se forman, ¿no? Suben de peso por comer más en exceso. Y suben la grasa abdominal, la grasa corporal. En su diésel renal también, la albuminura también, síndrome nefrótico, que tiene que ver con eso. Enfermedades del hígado, colestásicas y otras enfermedades inflamatorias. Lupus, no es tan frecuente, pero las enfermedades inflamatorias en general pueden elevar la grasa en la sangre. El LDN, triglicéridos también. Pero también algunos medicamentos, ¿no? Los corticoides, que mucha gente, muchos médicos lo recetan de manera inadecuada en enfermedades infecciosas respiratorias. Esteroides que pueden usar algunas personas en los gimnasios. Estrógenos, progesterona, que se usan en los anticonceptivos orales. Y miren acá, ¿no? Medicamentos antipertensivos también, ¿no? Metabloqueadores hidroeléctricos teacídicos también pueden elevar el colesterol o producir dislipidemia. Entonces, si yo tengo un paciente con dislipidemia, le estoy dando atenolol y le sigo dando atenolol, puede ser que esté relacionado a eso. Tengo que retirar el atenolol y cambiárselo por otro. Igual con las teacidas, ¿no? Que no solamente elevan los lípidos, sino también elevan el ácido úrico. Entonces, si yo tengo un paciente con ácido úrico elevado, dislipidemia, está usando, perdón, y lo que deciden, es mejor cambiárselo por otro antihipertensivo. O no preferir usarlo, ¿no? Si es que el paciente tiene diabetes, tiene dislipidemia, ahí desarrolla hipertensión. ¿Cómo evaluar la dislipidemia de riesgo cardiovascular? Esto también está en la guía, en resumen, ¿no? Muy resumido, ¿no? Esto forma parte de la historia clínica, qué cosas tienen que preguntar, ¿no? Cómo es su dieta, si fuma, actividad física. Si tienen algunas de las enfermedades que ya mencionamos, si es que la conocen, pero si no, investigarlos con algunos análisis que ya vamos a mencionar más adelante. Si tienen insuficiencia renal, hígado graso, algunas enfermedades tipo pancreatitis, las medicaciones que ya mencionamos también, antecedentes familiares también, ¿no? Hipertensión, dislipidemia y infarto, ACV también, ¿no? En el examen físico, lo que hace muy bien en el programa, no solo peso y talla, sino circunferencia abdominal, la presión arterial. No solo debe hacerse el tema de los pulsos o evaluación de pies en los pacientes diabéticos, ¿no? En cualquier paciente adulto o adulto mayor que tenga hipertensión, perdón, y que tenga dislipidemia, también debe evaluarse los pulsos, tanto en los miembros inferiores como en los pulsos carotidios. Y algunas cosas que se pueden ver simplemente, ¿no? Algunos antomas que son algunas lesiones acumulativas de grasa en la piel que se pueden ver, ¿no? Eso sugiere bastante dislipidemia. En el laboratorio, ni qué hablar del perfil hipídico, pero también deben calcular el colesterol no HDL, que es un factor de oligocardio vascular, inclusive que detecta más a los pacientes que el LDL solo, ¿no? Ácido úrico, hemoglobina glucosilada para detectar diabetes, no solamente la glucosa en ayunas, ¿no? Lo último que se altera en diabetes es la glucosa en ayunas. Hormonas tiroideas también para detectar hipotiroidismo que pueden hacer descompensar alguna dislipidemia. Micronubinuria, ya lo hablamos, ¿no? Otros procedimientos, ecografía crotida, EKG, o test de estrés, ECOCAR, etcétera, para detectar lesiones cardíacas o coronarias que no han sido clínicamente evidentes. Y los calculadores de riesgo. Acá mencionan varios, ¿no? Americanas, europeas, pero... Porque esto, perdón, es del 2020. Acostumbrémonos, creo yo, a usar ya una vez esta calculadora Hartz, porque ya está validada en las Américas y sobre todo en el Perú. Entonces, de acuerdo a las categorías de riesgo, bajo riesgo significa que no tienen ningún riesgo. Ninguno de riesgo mayor, menor, etcétera, etcétera. Paciente joven. Entonces, en esos pacientes nos podemos permitir un colesterol LDL 130 o menos de 130 y un colesterol HDL menos de 160. Como ven acá, la diferencia entre LDL y colesterol no HDL es 30 miligramos por decilitro. Entonces, se va a repetir lo mismo. Entonces, si ustedes tienen como meta, pónganse un colesterol LDL 100, 100, ya para que se les quede más o menos, mi colesterol no HDL con beta debe ser 130. Entonces, muy pocos pacientes cumplen esto. La mayoría de pacientes van a tener un factor de riesgo, por lo menos, o van a tener un riesgo a 10 años entre 1 y 9%. Y en estos pacientes tenemos que llevarlos a 100 o a menos de 100, o sea, 99 para abajo de LDL. Alto riesgo significa dos factores de riesgo, que son estos, como ven acá. Ojo, esto es distinto a las categorías de riesgo de hipertensión arterial. Hedad avanzada, colesterol HDL, LDL, HDL bajo, diabetes, hipertensión, renal, fumar, historia familiar. Entonces, muchos pacientes cumplen a LDL alto y HDL bajo. Entonces, ya estamos en alto riesgo por acá. Si tiene diabetes per se, solo per se, ya es alto riesgo. Si tiene falla renal crónica, estadio 3 a más, también es alto riesgo. Todos estos pacientes deben tener 100, menos de 100, perdón, 99 para abajo de LDL y menos de 130 de colesterol no HDL. Muy alto riesgo ya son los que han tenido un evento, un evento cardiovascular o se han hospitalizado recientemente por algún evento. O la calculadora de riesgo a 10 años tiene más de 20%. Si es diabético, con un factor de riesgo adicional a estos. Si tiene falla renal crónica, grado 3, pero con albuminuria elevada. O si tiene colesterolemia familiar, el valor de corte debe ser al menos de 70 de LDL, o sea 69 para abajo. Pero también hay una categoría de extremado riesgo. Estos pacientes deben llevarlos a, yo diría, 50 o menos de LDL. Pacientes que tienen ya un evento, pero además diabetes, o falla renal, o hipaclipidemia familiar. Pacientes que han tenido un evento antes de los 55 años en varones o antes de los 65 años en mujeres. Ya vimos un caso, hace un par de años creo, en una de las charlas, un paciente que a los 35 años ya había hecho un infarto y tenía dos estemas. Este paciente debía llevarse a menos de 55 de LDL. O un paciente que tiene un evento, pero sin embargo sigue con síntomas. También debo llevarlo a un LDL menos de 55. ¿Y cómo voy a bajar esto? ¿Cómo voy a llegar a estos valores? En todos los pacientes que tienen enfermedades cardiovasculares, sí debemos incidir. Debemos incidir en los estilos de vida saludables. Lo pueden leer a grandes rasgos, dejar de comer carne roja, dejar de comer azúcar, sal, grasa. Pero sobre todo carbohidratos también. También preferir verduras, comidas que no sean industrializadas. Bajar las calorías, sobre todo si tienen que bajar de peso los pacientes obesos o con sobrepeso. Actividad física se recomienda igual, 150, 300 minutos por semana. Pero yo casi no incido en eso porque el impacto es muy poco. Y peor en un paciente que tiene sobrepeso, obesidad. No lo va a poder hacer, por lo menos al inicio. O la misma obesidad, o ya inclusive tienen problemas en las rodillas, en la columna. No les va a hacer o les va a permitir hacer actividad física. Si pueden hacerlo versus quedarse sentados en su casa, inmóviles, aunque sea caminar, mejor. Entonces, ¿cuál es el impacto? Este es un estudio a un año, y viene en el año, en los 90, en el siglo XX. En mujeres y varones o de mayores. Pero lo interesante acá es, miren la dieta en cuatro grupos. Un grupo que hicieron lo mismo, en un grupo que le hicieron solo ejercicio, o les recomendaron que, no les recomendaron, hicieron que hagan ejercicio, a grandes rasgos creo que hacían 30 kilómetros por semana, por lo menos, en un grupo que solo hacía dieta, y en un grupo que hacía las dos cosas, dieta más ejercicio. Miren, la ingesta calórica al inicio de todo será 1800, en el grupo control bajó, probablemente porque estaba yendo al médico, etcétera, etcétera. En el grupo ejercicio subió, porque obviamente hacer ejercicio te da hambre, comen más, o tanto, ¿no? 53 calorías no es mucho. En el grupo de dieta bajó las calorías a menos de 200 calorías diarias. Y el grupo de dieta y ejercicio también bajó, ¿no? A 200 calorías. Y miren el impacto en el peso. Miren, no eran tanto de peso que tenían, ¿no? 70 kilos. El grupo control casi igualito. El grupo de ejercicio, miren cuánto bajó, apenas medio kilo. El grupo de dieta sola bajó 3 kilos, ¿no? O sea, hacer dieta es más efectivo. Y miren por qué, porque comen menos, comen menos calorías. Es más efectivo en bajar de peso. Y dieta más ejercicio es un poquito más. Miren, más o menos la suma igualito. Igualmente hacer dieta más ejercicio es mejor. Pero miren la diferencia no es mucha, ¿no? 2.7 y 3.1 kilos, ¿no? Mucho más impacto tiene, si pueden hacerlo, dejar de comer 200 calorías por día. O sea, que a grandes rasgos son 2 o 3 panes o 1 a 12 años. Esto es en mujeres. En varones, obviamente ingerían más calorías. Y más o menos se repetían lo mismo, ¿no? Los que hacían ejercicio comían más. Y los que hacían dieta comían menos. Y el impacto igualito, ¿no? Medio kilo en los que hacían ejercicio bajaron de peso. Y 3 kilos hasta 4 kilos en los que hacían dieta o dieta más ejercicio. Esto es, ¿cuál es el impacto a 6 meses? De solo consejería. O sea, decirle al paciente baje de peso, ¿no? Como si lo que yo diga se va a cumplir, ¿no? Ya quisiéramos todos que se haga eso, pero no es la realidad. Ejercicio solo, nuevamente lo mismo. Tiene poco impacto. Acá apenas 2 kilos, pero lo vuelve a recuperar al año. Esto es dieta sola. Bajan más, casi 5 kilos y se mantiene. Ojo, todo esto se mantuvo por un año. No es que hice dieta una semana y mágicamente el resto del tiempo como igual y voy a bajar de peso. No, eso es falso. Eso no va a ocurrir. Todo un año debe mantener esto si es que alguien quiere bajar de peso. Y para irnos al fármaco, ¿no? Que no sé si lo han escuchado o lo sigue escuchando en los listados. Si llega a bajar de peso, se mantiene, pero tiene efectos secundarios, ¿no? Y más impacto tiene una dieta baja en calorías. Si recuerdan la vez pasada, era una dieta a grandes rasgos que le quites 500 calorías por día. Eso es una comida de las 3 que ingieres, por lo menos, ¿no? Nuevamente estamos hablando de alguien que tiene que bajar por lo menos más de 10 kilos en un año. Lo que tiene más impacto es una dieta baja en calorías. Y acá miren más de 26.000 personas. ¿Qué más se recomienda acá? El sueño. Pero sobre todo detectar a pacientes que puedan tener la enfermedad que se llama apnea sueño, que es un factor de riesgo para hipertensión arterial, para no control de hipertensión arterial, etcétera. Para obesidad también. O estar relacionado a muchas personas con obesidad, ¿no? Entonces el objetivo debe ser bajar de peso también, ¿no? Y evitar, para solar, ¿no? La solución para que las personas que no pueden dormir no es sedarlos, no es pepearlos, ¿no? Es descubrir por qué no pueden dormir. Hay varias causas por las que no se puede dormir bien, ¿no? La salud mental también es importante. Descubrir si hay depresión o ansiedad que puede hacer que el paciente no se adhiera a los medicamentos o que quiera comer más, ¿no? La depresión en algunos extremos puede llevar a comer menos, pero en otros pacientes puede llevar a comer más, ¿no? Y tabaco, igual está que darle, ¿no? Si los pacientes detectan que fuman, recomendarle que de todos los pacientes que he visto que fuman, no dejan de fumar hasta, inclusive, ni siquiera habiendo tenido un ACV. Entonces, ¿cómo tratar el LL de aportametas? Si tiene bajo riesgo, ya hablamos, mi objetivo debe ser 130. Si puedo conseguirlo con el paciente que baje de peso, que coma menos, etcétera, etcétera, es raro, pero puede lograrlo. Pero si no lo logro, un mes tengo que iniciar estatinas. Si no lo logro después, tengo que subir las estatinas a alta intensidad y si no agregar Cetimibe, etcétera. Acá nuevamente, valor de corte en alto riesgo, un moderador riesgo, mi objetivo es 100 o menos de 100. Si no lo puedo lograr con estilo de vida o con, o sea, logrando un peso ideal, bajando de peso, comiendo menos. Y estatina de morada intensidad, usar estatinas a alta intensidad. Si no lo puedo lograr con esto, agregar Cetimibe y otros fármacos, pero estos, la mayoría deberían controlarse acá. Igualmente, en muy alto riesgo, debo de frente iniciar alta estatinas a alta intensidad. Igualmente, en extremo riesgo, mi objetivo es menos. Es muy poco probable que yo logre un LDL de menos de 100 solo con cambio de estilo de vida. Es muy poco probable. Esta es la estatina de alta intensidad, torvastatina de entre 40 y 80, o rosovastatina de 20 a 40. Y las estatinas de morada intensidad, todas estas, simvastatina, torvastatina, rosovastatina. Estos fármacos no los tenemos, así que solamente podemos hacer hasta acá. Pues vamos a aplicar a un caso clínico que lo vimos el año pasado, ¿no? Es un paciente que vimos en el programa cuando estábamos en el Congreso y vimos su historia, revisamos su historia entre el 2017 y el 2018, ¿no? Yo lo atendí recién en el 2018, pero revisé toda su historia de los médicos que lo atendieron antes, ¿no? Este paciente tenía desde los 49 años, o sea, ya más de 7 años, hipertensión y dislipide. No fumaba, no tenía diabetes y no tenía familiares con enfermedades cardiovasculares ni diabetes. Yo ya lo recibí con todo este tratamiento. O sea, tan, atendolol, aspirina, torvastatina y genfibrosil. Miren, a torvastatina, 40 miligramos por día, que es alta intensidad. Y como estaba durante casi un año, asintomático, la presión controlada con dos fármacos, pero el peso, inclusive subió de peso. El IMC obviamente subía, la sacopresía humida también. Y el colesterol, si bien estaba a menos de 200, el LL, perdón, estaba en menos de 100. En ambos cortes, el triglicérido estaba elevado. Más de 300, 300. Ya estaba desarrollando o hepatitis no alcohólica. Y miren, la glucosa en un solo valor ya está un poco elevada. La cristalina normal, la microaluminoria normal, el ácido uricodo, un menos de 5. Entonces, si le sacamos la calculadora de riesgo, sin fumar, teniendo una presión de 110, teniendo 85 kilos de peso, un IMC en 34, le sale un riesgo bajo de 4%. Esto es lo que permite, ¿qué pasaría si yo varío, cambio los valores y yo recalculo cómo bajo o subo a riesgo cardiovascular? Por eso es muy útil la calculadora. Pero, ¿qué pasó después? Acá se le toma un control en 140 de sistólica, acá la transaminasa sube, entonces vamos a hacer un recálculo con 140 de presión sistólica. Y miren cómo el riesgo cardiovascular sube a moderado, 6%, con colesterol en 199, con una presión sistólica en 140. Acá ya estamos usando el valor de colesterol total que tenía acá. Entonces, con estos valores, tiene un riesgo cardiovascular moderado que había tenido bajo, estando un año en el programa, con 2, 4, 5 fármacos. Y que, ¿cuál fue la consecuencia? Que su vaso leo cardiovascular, ¿para qué estaba en el programa? Solo para controlar el valor de la presión. Pero esto no se hacía y no sé si se hace hasta ahora. Yo, casi, muchos pacientes ya en el último, creo, el último año ya no lo hacían. Pero yo en los pacientes siempre usaba la calculadora, bueno, no esta fue de esa época, 2013 a 2019, que es el inicio de la pandemia. A 2020 usaba la calculadora de la baja que tenía en el celular. Y ponía acostadito, no un riesgo cardiovascular. Nadie me daba bola, pero ahí lo tenía. Y a mí me ayudaba para enseñarle a los pacientes, mire, su riesgo de tener un infarto es este ahorita, pero si bajamos el colesterol y se le enseñaba en el celular, ¿no? Si bajamos el colesterol, mire, bajamos esto. Si bajamos su presión, bajamos esto. Y ahí los pacientes se enganchaban con su tratamiento. Entonces, acá, el paciente ya tenía 147 de glucosa. Entonces, esto ya cumplía criterio de diabetes. Entonces, se le pidió un control de glucosa y hemoglobina glucosilada después, pero ya el paciente probablemente era diabético y esto ya lo hacía categorizarlo en alto riesgo, lo cual implicaba, bueno, esto sí lo cumplía, ¿no? Tenía una presión de 110 en promedio, tenía estatinas a alta intensidad de 40 miligramos por día, pero ¿qué más podíamos hacer? Ah, y se confirmó, ¿no? La diabetes 156 y una glucosilada de 7.6 con una glucosa posprandial en 324. Estando, nuevamente les digo, 13 meses en el programa Cuídate de la clínica. Y teniendo sus medicamentos cumplidos, ¿no? O sea, el paciente tomaba sus medicamentos todos los días, ¿no? Y todos los médicos acá le decían está bien, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien. Entonces, yo lo veo acá. Le detectamos que tenía lumbalgia, le dijimos que la lumbalgia era por la obesidad que tiene y que tiene que bajar de peso. Había, en total, en todo este año en el programa, había subido un kilo y medio en lugar de bajar de peso. Mi objetivo en cualquier consulta, cualquier programa de enfermedades crónicas debe ser que el paciente logre bajar de peso. Y bajar de peso no se logra yendo al nutricionista, ¿no? Necesariamente. Muchos pacientes ni siquiera iban, varios de ustedes les habrán dicho, ¿no? Yo no voy a la nutricionista porque me ha dicho que haga esto y yo no puedo hacerlo porque yo trabajo todo el día y nadie vende todo lo que me quiere mandar acá. O lo hacen o lo cumplen una semana y después lo abandonan, vuelven a subir de peso, entonces no quieren volver a la nutricionista por vergüenza. No hay ningún, un poco impacto, ¿no? Algunos sí, ¿no? Algunos pacientes sí se enganchan con los nutricionistas pero la mayoría no, ¿no? y acá definitivamente probablemente la enfermera, el médico le habrá dicho vaya nutricionista, vaya nutricionista, tiene derecho a una consulta o más de nutrición por el programa. Entonces, acá ya desarrolló diabetes. Entonces, ¿cuáles son los diagnósticos que tiene el paciente? Hipertensión arterial que está controlada. Obesidad tipo 1 con IMC 34, síndrome metabólico porque tiene secundaria abdominal elevada, hipertensión arterial, triglicéridos elevados y eso que ya sumamos el tema de la diabetes. Pero muy poco se hace lo que les digo, ¿no? Evaluar leo cardiovascular que debería ser un diagnóstico. Pero miren, si yo tomo solo presión arterial como vieron al inicio en el primer cálculo, el paciente tenía un bajo riesgo, entonces no iba a hacer nada. Más, nada más adicional. Pero, si yo le ponía con la presión que tuvo un día 140, le salió un riesgo moderado en 6, 8%, pero si ya tiene diabetes después de un año y ya es un alto riesgo cardiovascular, eso debería ser un diagnóstico aparte, porque eso me va a llevar a hacer un manejo y a plantear otras metas de tratamiento. Entonces, se resumen, en 12 meses en el programa el paciente subió un kilo y medio diría yo, acá estaba 84.5, aumentó el LDL, fuera de la meta, miren, 110, debería ser menos de 100, aumentó los triglicéridos casi a 600, desarrolló diabetes mellitus, empeoró el hígado graso, empeoró la osteopatitis no alcohólica, 110, el HL bajó, estaba en 36, 37, bajó a 30. Tenía los 5 criterios del síndrome metabólico. Ojo, el síndrome metabólico si lo conocen también es un factor de riesgo cardiovascular independiente. Lo predispone a muerte cardiovascular, lo predispone a eventos cardiovasculares también, aunque el paciente tiene todas las enfermedades. Sin embargo, estaba asintomático, lo único que se crejó era el malgio, por la obesidad que tiene. Pero es que hicimos, le dijimos que tenía que bajar de peso y pudo bajar 2,5 kilos en un mes solamente. Con eso bajó la presión, también de 120 a 100. Recién acá se le inició por ojo, estos resultados se toman en junio pero recién se tienen en julio. La siguiente consulta, entonces acá se le inicia metformina y fue controlando la glucosa, fue bajando, siguiendo bajando el peso. Llegó a bajar 78, bajó la circunstanominal, bajó el LDL a 69, bajó las transaminazas también. Entonces, conclusiones o mensajes quiero que se lleven de esta guía que nuevamente ustedes la tienen, el link también está ahí, está en inglés lamentablemente, pero ahora hay traductores también de PDF, lo pueden traducir en ese programa también para que lo lean más rápido. La epidemia principalmente es LDL alto, colesterol no HDL alto y triglicerios alto, cualquiera de sus combinaciones y ya vieron que es muy frecuente acá en el Perú y estamos hablando de 2011, ¿cómo será ahora? Yo calculo que es más, más del 70%, 60% en el 2011 era 50% en adultos y ojo que ya estaba apareciendo en escolares escolares y en adolescentes universitarios. Causas secundarias algo que no mencioné, el alcohol, sobre todo la cerveza que tiene que ver mucho con el, sobre todo los triglicerios, ¿no? También alta ingesta de carbohidratos y azúcar y una diabetes no controlada. Si yo no controlo esto, el LDL como vieron acá y los triglicerios se van a disparar, pero si yo logro que el paciente baje de peso comiendo menos, va a bajar porque acá la medicación no varió, la medicación se dio igualita. Lo único que varió acá fue que el paciente bajó 4 kilos en 2 meses solo incidiendo, bueno, el paciente también tuvo que tener la lumbalgia para dejar de comer, ¿no? Y decirle yo que si no bajaba de peso iba a seguir con el dolor lumbar, ¿no? De todas maneras también el dolor genera un estado de bajo apetito en algunos casos, ¿no? Pero fuera cualquiera de las dos cosas del paciente bajó 4 kilos y con eso, miren, de 600 el triglicerio igual con genfilosilo 2 veces al día bajó a 119 y el LL de 110 a 69. Y miren, el HDL subió también, ¿no? No es que le hemos dado un fármaco para que suba el HDL, solo bajando 4 kilos, perdón, 4 kilos de peso. Algunos medicamentos que pueden elevar los colesterol los triliceos, los hormonas, estrógenos, corticoides, la hidroclorofiazida, los metanoqueadores, atendolol, propanolol, etcétera. Calcular riesgo cardiovascular con la guía OMS del 2020 y tener metas. Si el paciente tiene un bajo riesgo, o sea, 0% de casi nadie, 130 o menos de 130. Si tiene moderado o alto riesgo, menos de 100. Si tiene muy alto riesgo, menos de 70. Y si tiene extremado riesgo, menos de 55. Y el tratamiento debe ser bajar de peso, que tiene efecto en bajar los triglicerios, pero poco eficaz. Ojo, si solo, solamente uso bajar de peso, ¿no? Para bajar el LDL. No, no funciona mucho. En el LDL, ahí tengo que iniciar estatinas y o sí. Pero para solo manejar triglicerios, bajar de peso funciona bastante, ¿no? Miren, mejor que el genfibrosilo dos veces al mismo. Las estatinas, la mayoría vamos a tener que usar moderada, inclusive de alta intensidad. Y en algunos casos, en algunos casos, para llegar a esta meta, se va a tener que usar ese T-MID. Ok, no sé si tiene alguna consulta, pregunta, duda adicional. Lamentablemente, y creo yo, en las universidades inclusive, ¿no? Se cree que algunas enfermedades, ¿no? Tipo hipertensión arterial, tipo diabetes, no, diabetes no tanto, dislipidemia, asma, son enfermedades que los médicos saben tratar y es falso. Yo diría que muy pocos médicos saben tratar asma, muy pocos médicos saben tratar hipertensión y pocos saben tratar de lipidemia. Que no es difícil, mucha gente se inventa cosas. Era lo que les decía al inicio, un paciente que tiene lipidemia tiene el mismo riesgo cardiovascular que tiene un paciente hipertenso y voy a ponerlo acá mejor de una vez. Eso sí lo mencioné muy claramente en la primera charla que me invitaron presencial que le hicimos en la sede de Lima, ¿no? Que yo puse una diapositiva en la cual se evidenciaba cómo iban los eventos cardiovasculares, la muerte, etcétera, etcétera, conforme el paciente iba tomando el tratamiento con atorvastatina, pero atorvastatina de 80 miligramos. Entonces acá lo voy a mostrar uno que encontró rápido, rápido nomás. Esta es una figura creo yo que la cual se puede explicar muchas cosas y entender muchas cosas. Este es un estudio a ver, en el cual se mide el riesgo de tener un evento que es esto y el tiempo de tratamiento que es esto. Esto es solamente atorvastatina y no dar nada. Acá se han equivocado, es al revés. Se han equivocado en el gráfico. Entonces, con placebo es no dar nada y dar atorvastatina baja el riesgo cardiovascular. inclusive acá el riesgo es 37% disminuye el riesgo. ¿Qué significa? Que si yo doy atorvastatina todo este tiempo, no es que lo doy un día así, un día no, que lo doy en un mes, que lo doy el otro mes descansa, no, es darlo todo este tiempo, cinco años como mínimo, es recién donde voy a lograr el beneficio, cuál, que el paciente no tengo un evento. ¿Cuáles son los eventos? Infarto, muerte, por enfermedad cardíaca, angina, revascularización, ACV. Solamente acá a los cinco años. Si yo lo doy, miren acá, este es un año. Si yo lo doy seis meses, las curvas son iguales. Si yo lo doy tres meses, es igualito. Si yo dejo de dar tratamiento, obviamente estoy yéndome a esta curva de, perdón, a esta curva de placebo. Voy a ver otro gráfico mejor. Entonces, la mayoría de médicos lamentablemente solo leen las conclusiones, no leen las gráficas, no ven los cuadros de los artículos de investigación. Entonces, simplemente dicen, ah ya, entonces como tú estás logrando que tu LDL esté en menos de 100, entonces vamos a suspender, está en 70, ¿no? Ponte. Entonces vamos a dejarte de dar un día a dos días. pero el efecto de una, ahí vamos a ver de nuevo, yo no le voy a inventar nada, todo lo que les digo es lo que he leído, acá está mejor, acá está mucho mejor. Este es otro gráfico que sí está más claro y que compara, ojo, acá ya no vamos a comparar, no vamos a comparar placebo, vamos a comparar atorvastatina de 80 con, bueno, yo no, sino los estudios han comparado atorvastatina de 80 con atorvastatina de 10. La atorvastatina de 10 me va a bajar menos de 100, pero no me va a bajar menos de 70. A atorvastatina de 80 y por eso es que las guías te van, no dicen eso, no es que me dicen, ah, tú haces la atorvastatina de 80 un mes y después lo entras todo el tiempo le das 10 o le das interdiario, no dicen eso y por qué no dicen eso, porque es lógico, no tengo por qué yo repetirte eso si está en el estudio, si yo tengo la duda y te ponen la biografía al costado para que tú vayas al final de ese artículo para yo leerlo, entonces de esa biografía yo voy a sacar este gráfico y este gráfico que se ve que en 5 años recién se ve la diferencia, acá está bien, atorvastatina de 80 que es esta gráfica, va a disminuir las personas que tienen un evento cardiovascular pero a 5 años la reducción es de 22%, o sea, si yo le doy 80 miligramos de atorvastatina disminuye el riesgo en 22%, que si le doy atorvastatina de 10 miligramos, perdón, y miren las curvas acá, a un año no se separan mucho, la diferencia recién se ha hecho acá, ¿por qué una investigación dura 5 años? porque en promedio es donde se demuestra el beneficio, pero ha habido casos en algunos estudios en que han encontrado el beneficio en los 3 años y lo han tenido que cortar porque no sería ético si yo demuestro el beneficio que un paciente que yo le doy un tratamiento acá y a otro que no le doy el tratamiento se mueren más, no es ético que yo continúe el tratamiento si los pacientes se van a seguir muriendo, lo tengo que cortar, pero no lo cortaron porque el beneficio recién se vio a los 5 años de tratamiento, nuevamente recalco con atorvastatina de 80 miligramos una vez al día, no interdiario, no cada 15 días, no 80 un día y 10 otros, no 80 un día y 20 otros, 80 miligramos por día y esto es lamentablemente lo que no leen la mayoría de médicos ni siquiera, ¿no? Entonces, por eso es que sigue y eso creo que con cada enfermedad que está en el programa y con cada enfermedad también está discutiendo también, lamentablemente teníamos que corregir muchas cosas de este tipo en los pacientes que les daban así, ¿no? Y eso no está bien, pues, ¿no? Y por eso los pacientes siguen teniendo eventos cardiovasculares, siguen muriéndose de eso porque no se aplica el conocimiento de acuerdo a evidencia, basado en evidencia, no basado en lo que a mí me parece, no basado en lo que a mí me va bien entre comillas, así no es la ciencia. Y la última búsqueda que les voy a dar es este tema de la vida media de la, ¿cuánto dura? O sea, es lo mismo que un antihipertensivo, ¿no? Un antihipertensivo dura entre 12 a 24 horas, ¿qué va a pasar si yo le dejo de dar un plosartán o la enalapril a un paciente? ¿Qué va a pasar? Ese día que no toma el medicamento va a subir la presión y ese momento que sube la presión, ya, quizá no pase nada en ese momento, pero ya genero daño endotelial, daño en las arterias, que se va acumulando al final, pero el paciente no va a sentir nada. Esto simplemente es una búsqueda rápida para que vean la vida media de la tornoestatina. ¿Qué significa vida media? Significa el tiempo de acción que tiene la tornoestatina. O sea, si yo lo tomo, ¿cuánto tiempo dura su efecto? Pues acá está, nuevamente, yo no estoy inventando nada, todo lo que yo les muestro en cualquier exposición, cualquier video del canal, etcétera, de cualquier tema, es basado en algo que he leído. Entonces, miren, acá, la vida media es 20 a 30 horas, o sea, 24 horas. Entonces, la dosis que permite que el paciente tenga esta disminución de riesgo cardiovascular es 80 miligramos, no es 10. Si es 10, es esto. Y 80 miligramos es lo que me permite un LDL menos de 70. Ahora, obviamente, si yo busco que el paciente solo tenga 120 de LDL, puede ser que hasta sin darle tratamiento pueda conseguir ese objetivo, pero es muy raro, la mayoría de pacientes que ustedes creo que tienen programa, deben llevarlos a una meta de menos de 100 o inclusive de menos de 70. Y eso no se va a lograr con cualquier invento de atorvastatina en algo que no sea dosis diaria, porque eso depende de la vida médica acá. Que ni siquiera te dice 36 horas o 48 horas, te dice de 20 a 30 horas, 24 horas. Nada más. Es algo que deben corregir, yo diría, de forma institucional, ¿no? No permitir que un médico invente cosas porque eso ya no le va a pasar nada ese día en un mes, dos meses, como en el paciente que vimos también en el caso en un año, pero a largo plazo sí puede traer consecuencias. Como acá que se permitía atender a alguien con 300, 600, ¿no? Y seguían con la jalada de flecha, o sea, dar la misma receta, dar la misma receta y que venga el siguiente paciente con tres diagnósticos. Entonces, si algo pueden sacar, espero yo de estas charlas en general, es que, de acuerdo a evidencia científica, ¿no? Porque el doctor, el doctor Guillén me dijo esto, pues peor, ¿no? O de si quieres saludar a ella y ya ni trabaja acá. De acuerdo a guías que se deba hacer una prescripción adecuada. A ver, dice, se puede dar terapia con combinada con fibratos y estatinas, muchos usan gemelosilo y estatinas, pero he leído mezclas. Sí, es cierto que tiene, que no está recomendado, Las vías no recomiendan usar gemelosilo y atorvastatina o cualquier estatina por aumento de riesgo de eventos adversos. Pero por alguna razón efectivamente y yo lo he visto, yo no he recetado, pero sí he continuado, ¿no? Por ejemplo, este paciente, ¿no? Este paciente tenía atorvastatina y gemelosilo y yo lo continué. No lo inicié, pero lo continué porque el paciente no tenía eventos adversos, ¿no? Y es algo que hemos observado, pero nadie lo ha estudiado. Quizá lo puedan hacer ustedes nuevamente con la base de datos que tienen, que quizá en la población peruana no haya esa predisposición a riesgo de, sobre todo, a la epidemiolisis, ¿no? Que le ven los CPK. Pero no lo hemos visto acá. Si se puede medir con algún estudio que puedan hacer ustedes, mejor lo puedan demostrar, ¿no? pero en general yo no uso gemelosilo porque, como les dije, y como lo han visto acá en este caso, más impacto tiene que yo me demore 20 minutos o media hora para, en una consulta o en dos consultas, para que el paciente logre bajar de peso. Tiene mucho más impacto eso que darle gemelosilo por las guías CESA, fenofibrato con atorostatina o estatina y es necesario, es imprescindible porque los televisores están en 500 como este paciente. Lo pueden usar pero con un control adecuado de SPK total, ¿no? Ok, otra pregunta, primero respondo esta del chat y creo que me lo levantaba. A ver, dice, buenas noches, he visto un paciente con dislipidemia en el cual el paciente le indica suspensión de atorostatina por transaminazos. Su último encontró perfil alterado solo indican dieta, esto es así o se deben tomar intervenciones. A ver, eso también hemos visto en algún caso en un paciente. Como ven acá, miren, nuevamente esto no está aquí porque para mí uno puede aprender un montón de estas enfermedades. El paciente ya tenía acá elevación de 69 de TGP y de TGO. Con una dosis de atorostatina en 20 miligramos y giflorosilo. Bueno, el giflorosilo no tiene impacto en las transaminazas, ¿no? Sino la atorostatina. Acá estaba en, sí, en 69 y 46, ¿no? Pero siguió con eso. Le siguieron, los médicos siguieron con eso. La elevación no es mucha. Acá ya elevó casi el doble de ambas, pero se continuó. Y yo también después acá, no voy a ir hacia junio, también continuamos porque miren los valores, ¿no? ¿Y por qué? Porque la causa más frecuente de elevación de transaminazas no es la atorostatina, sino es la obesidad, es el hígado graso. Y la confirmación de eso lo ven acá, que siguiendo con el mismo tratamiento a atorostatina 40 miligramos por día, el TGP bajó de 110 bajó a 56. ¿Por qué? Porque bajó el paciente 4 kilos, porque siguió con la atorostatina en la misma dosis. Y miren acá, bajó a 23 todavía. ¿Por qué? Porque el paciente bajó 2 kilos más. Entonces, esta es una prueba, pueden haber más, de que la elevación de transaminazas no sería, bueno, no puedo decir en todos los casos, pero en algunos casos no sería por la atorostatina, sería por la obesidad, que es frecuente en los pacientes con ilipidemia. Entonces, mi objetivo no debe ser quitarle la estatina, sino, nuevamente, insistir cada consulta, 20 minutos, por lo menos, en los pacientes que ameritaban, que tenían que bajar de peso sí o sí, tenían que ser incisivos. Algunos que sí no tenían, o ya había hecho 6 veces eso y no lo lograba, bueno, pues ya no lo iba a lograr, pues, que le diga 3, 4 veces más que baje de peso y no lo va a hacer, porque no quiere, Pero algunos pacientes sí se concientizan y se puede lograr bajar de peso. Entonces, la estatina, el mayor riesgo no es la transaminazas, el mayor riesgo es la CPK. Y es muy raro, y es muy raro. Entonces, yo a ese paciente particular que están consultando, más bien lo que le diría es que deje comer en la noche, deje comer carbohidratos y come 8 panes como el paciente de la consulta anterior, que baje a 2, y si logra bajar de peso 2 kilos, volverle a controlar las transaminazas. Lo más probable es que baje. Y reiniciar las estatinas porque probablemente las necesite porque tiene LDL, no sé, 180, como hubieron en el caso anterior, o porque tiene riesgo cardiovascular elevado. Había otra consulta, creo. El colesterol no HDL es simplemente la resta de, por ejemplo, igual acá. Vamos a hacer este ejemplo. Es la resta entre el colesterol total y el colesterol HDL. A ver, por ejemplo, en este caso, el paciente que tiene 199 en mayo de 2018, el colesterol no HDL es restarle 30. O sea, el colesterol no HDL es 169. Y miren la discordancia, ¿no? Es que el LDL esté en 110. ¿A qué voy? ¿A qué? Quizá mi meta en LDL puede estar bien, puede estar menos de 130. Pero mi colesterol no HDL está elevado, más de 160. Entonces, mi objetivo de la dosis de bajar de peso, etcétera, etcétera, debe ser distinta, no quedarme ahí. Porque solamente el LDL no es lo que manda, sino también lo que se llama colesterol no HDL, que es fácil de calcular y que nuevamente poca gente le toma en cuenta. Y se debería tomar también como objetivo, no se debería, perdón, forma parte de las metas de tratamiento que ya se las puse acá, ¿no? Entonces, yo no solamente en un paciente de, ya, pongamos alto riesgo, no solamente debe estar LDL menos de 100, sino debe estar menos de 130 el colesterol no HDL. En este caso, por ejemplo, por ejemplo, acá, ¿no? acá estaba menos de 110 y el HDL o el no HDL está en 169. Si ponte, mi objetivo era 100 de LDL, mi no HDL debería haber sido 130, sin embargo, está en 169. Vamos acá, mi colesterol, pero ya en un paciente diabético, LDL debe ser 70. Por lo tanto, mi no HDL debe ser menos de 100, porque les dije que era 30, sumados 30, nada más. Si yo resto acá 144 menos 51, acá sí estoy cumpliendo la meta de colesterol no HDL, que es menos de 100. Las dos cosas deben cumplirse, no solamente una. Eso es lo que quiere decir el colesterol no HDL, o sea, colesterol menos HDL, por decirlo así. Y debo cumplir como está acá en estas guías y las demás guías también, también esa meta, ¿no? Estas dos metas, por lo menos estas dos. Acá es 150 en todas, pero no solamente LDL, sino no HDL también, que como ven acá 30, 30, 30, 30, salvo acá, ¿no? y se resta nada más. ¿Alguna otra consulta, pregunta? Solamente conclusión final es que eduquen ustedes a esos médicos que trabajan y formen un equipo de conversación, ¿no? Creo que algo que se valoraba bastante en el congreso, ¿no? Es que hacíamos a veces un debate con Jennifer, ¿no? Y que varias de ellas eran buenas ideas, así como varias enfermeras desde que comenzamos ahí en el programa que han pasado varias, ¿no? Entonces, nunca está de más ahí, no porque yo sea médico, sé más que alguien, los que saben más son los que leen, no necesariamente los que tienen un título X, ¿no? Y los que siguen aplicando de lo que leen, porque si lo van a leer solamente para responder un examen para sacarme 17 o más y ganar un bono, perdimos, ¿no? Pues se lo van a olvidar, lo que tienen que hacer es leer y aplicar a sus pacientes. No lo leo, me saco 20 del examen, gano mi bono y sigo permitiendo que el doctor haga cualquier cosa con mis pacientes. Y no es que lo diga yo, de un modo que doctor, este, hay que hacer esto porque el otro día lo hice, hay que hacer esto porque lo dice acá, acá está en la guía que dice esto, acá está en el estudio que dice esto, no es porque yo lo digo porque soy enfermera o porque soy técnico o porque soy médico joven, no lo sé, es porque está en la biografía y es la guía que debemos aplicar. No tenemos que inventar nada nosotros, bueno, si puede inventar algo bienvenido, pero sobre estos temas ya están estudiados, ya están establecidos cada vez más de una manera más sencilla para que sean aplicables. Lo que tenemos que hacer es eso. Y siempre lleven a metas y enseñenle a los pacientes eso, que los lleven a metas. Yo a cada paciente les decía, señor, usted debe llegar a LDL menos de 100. Cualquier médico que le diga lo contrario esté equivocado y se le enseñaba en el celular. Si el médico le decía, le dice a usted que deje tomar atorvastatina o baje la dosis y no se lo permita. ¿Por qué? Porque acá está escrito que debo seguir tomando todos los días y yo iría de por vida porque ese es otro tema que también me preguntan los alumnos en la universidad, ¿no? Que es este, o yo les pregunto, ¿no? ¿Hasta cuándo deben tomar estatinas? Muchos no saben, dicen un mes, tres meses, etcétera, etcétera, por lo mismo, ¿no? ¿Por qué no leen? Y les pregunto, ¿no? ¿Por cuánto tiempo deben tomar antihipartensivos? Y todos me responden para toda la vida. Pero, ¿acaso alguna guía de hipertensión dice hay que tomar medicamentos antihipartensivos para toda la vida? No lo dice. Sin embargo, la lógica me dice que los estudios han durado cinco, siete, diez años y han permitido una disminución de riesgo de muerte, de eventos, etcétera, etcétera, y se van separando las curvas. Lo lógico, el sentido común me dice que ¿cómo se logra eso? tomando la medicación y si yo dejo de tomarla, la presión puede subir, por lo tanto, riesgo aumenta. Por lo tanto, debo mantener el tratamiento de por vida o por lo menos hasta lograr metas. En hipertensión, algunos casos, como ya formó parte de una pregunta, se puede controlar sin fármacos, algunos pocos, pero la mayoría se va a controlar con fármacos y debe ser mantenido toda la vida en mayor o menor dosis. Con los lípidos también, lo más probable es que para llegar a estos objetivos de 70 en pacientes con muy alto riesgo o 55 es imposible solo con bajando de peso, solo con dieta baja en carbohidratos, etcétera, etcétera. No se va a lograr. Por lo tanto, el paciente va a tener que seguir tomando la torvastatina permanentemente. Quizá lo que puede hacer si es que yo logra bajar de peso y también he tenido pacientes que han bajado hasta 30, quizá lo que puede hacer es reducir la dosis si es que estaba de 80 a 40, pero mantenerlo así mientras el EDL se mantenga en el objetivo. Simple sentido común, si yo le suspendo o le bajo la dosis, el EDL va a subir. Entonces, eso es lo que tienen que enseñarle, no tan bueno, ya no tanto a los médicos sino a sus pacientes. Y créanme que ellos van a ser los principales que no van a dejar que los médicos que no leen bajen la dosis de las estatinas a esos pacientes. Ok, gracias también a ustedes por la invitación y cuando gusten estamos para apoyarlo. Ok, ya nos vemos. Chao. Chau.